Estimados amigos, aquí estamos de vuelta en Tres Contigo por EBTV. Carlos Blanco, Álvaro Benavides la Greca, María Sol Pérez Chel y nuestros invitados de hoy, el padre Dani Socorro, jesuita de la Católica y Ángel Oropesa, psicólogo también de la Universidad Católica. Menciono solamente la formación de psicólogos porque el tema que estamos tratando es justamente un estudio que realizó la Universidad Católica, Psicodata del Venezolano. Y ya habíamos comenzado un poco a conversar sobre los aspectos positivos y negativos de este retrato del venezolano. Yo quisiera dos cosas. Preguntar primero si hay alguna perspectiva comparativa, es decir, si ha habido otras experiencias en otros países que den, por ejemplo, resultados similares. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la confianza y en relación a ese tema, cómo se encuentra nuestro país. Y volviendo sobre el tema de la confianza, porque a mí me interesó mucho cuando leí los resultados. Hay por una parte la relación del alta desconfianza que tiene el venezolano y el autoritarismo. Y yo quisiera que ustedes elaboraran un poquito más esa tesis que parece vincular la pérdida de confianza con el sometimiento, porque también vi que la gente se siente dominada, se siente, digamos, sometida. El padre, quizás, padre socorro, comienza. Sí, comienza con la primera. Bueno, cuando hicimos a nosotros este estudio, comenzamos un poco a recopilar todo lo que había desde las diferentes dimensiones donde nos podemos aproximar. Siempre estábamos tomando también estudios de nivel latinoamericano, europeo, ¿no? Y concretamente con el tema de aquí, el tema de la confianza, yo creo que un estudio importante que nos puede ayudar a comparar es el latinobarómetro. En el latinobarómetro, aparecemos, junto con Brasil, como el país más desconfiado en América Latina. Sí, apenas es eso. Aparece como apenas un 5% de confianza en los dos países. Y además, una de las cosas que creo que hay que verlo siempre en conjunto desde el latinobarómetro, es que, bueno, no solamente está esa desconfianza que se da entre las personas, entre mi gente, a no ser que sea mi familia, mi grupo de amigos, como bien ha dicho el profe Ángel, en donde, bueno, que tiendo a confiar. Sino que también hay una profunda desconfianza en el tema institucional, en las instituciones, ¿sí? Políticas, sociales, ¿sí? Veíamos una de las cosas, Venezuela, en comparación con los otros países, la que está mejor en el nivel de confianza es la iglesia, que si me muero, no me falla, es el 71%. Pero después, lo que baja, ¿sí? Todo el tema a nivel de los partidos políticos, todo lo que es el sistema electoral, fuerzas armadas, el presidente, no pasa del 20%. Entonces, bueno, en un país en donde, bueno, además de desconfianza entre la gente y además, entonces, una desconfianza profunda a nivel social y político, por supuesto, eso lleva a profundos niveles de anarquía y, bueno, profundo caos. Qué bueno que al final, eso, como muy bien, aquí doy paso ya a Ángel para que pueda responder la segunda. Eso da fácilmente a mecanismos autoritarios, ¿no? Ángel. Sí, la relación que propone María Sol, que se menciona en el estudio, es como muy clara, porque si tienes un país donde la gente no confía en el otro, pues, ¿de dónde viene el orden social? Pues, no puede venir de los demás. Tiene que venir de otra parte, tiene que venir como de arriba. Entonces, hay una tendencia pasiva e inercial, no es que la gente quiera, sino que termina por convencerse de que, dado que no se puede confiar en el otro, alguien tiene que venir a ponernos en cintura. Alguien desde arriba tiene que ponernos orden, porque el orden no sale de nosotros mismos. O sea, esa tendencia a buscar siempre líderes salvadores, mesías que nos rescaten, gente que desde fuera nos ponga orden, tiene mucho que ver con esa tendencia que mencionaba el padre Dani a una altísima desconfianza. Ciertamente, en comparación con países, por ejemplo, del primer mundo, países europeos, somos un continente de baja desconfianza, pero como bien decía el padre Dani, dentro de ese continente de baja desconfianza, somos de los de más, 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 baja confianza. Tiene poco que ver, por supuesto, no solamente con la historia del país, sino con este proceso de polarización política y una cantidad de cosas que se le alarga enumerar. Pero lo importante es que, que seamos desconfiados, no es un simple dato anecdótico. Es un dato que tenemos que combatir, porque hasta que no lo combatamos, habrá una especie de tendencia inercial pasiva de la gente a tener que aceptar, aunque no quiera, que alguien le ponga orden, porque los demás no se pueden confiar. Mira Ángel, pero hay un tema que ahora que te escucho, inmediatamente se me presenta, y es que yo durante muchos años, hace muchos años también, trabajé en programas de barrio, en la época en que existían los módulos de servicio. Y cuando tú ves la historia de la democracia, tú puedes reconocer cantidades de estructuras organizativas de la sociedad que se encontraban articuladas, por ejemplo, en las zonas pobres, sobre todo en las zonas de barrio, que conformaban un tejido social propio y autónomo. Eran las comunidades de vecinos, por ejemplo. Yo me pregunto, es que todo, porque cuando vemos un resultado tan dramático en relación al tema de la confianza, que se reduce prácticamente al núcleo familiar, que por lo demás está muy violentado con la migración, ¿a dónde fue a parar todo ese tejido social? ¿Por qué se diluyó? Porque parece que hubiera desaparecido prácticamente de manera total. Sí, ya entramos en un terreno político que, por supuesto, no es el objetivo del estudio, pero todos sabemos que estamos en presencia de un proyecto político que tiene ya varios lustros, que una de las intenciones fue justamente cooptar esos espacios, desplazarlos, y sustituirlos por espacios más partidistas, más controlados por el Estado partido, donde entonces se pudiera ejercer un control social desde la base. Desaparecieron programas muy famosos a nivel mundial, como el caso de los programas de cuidado diario, nuestra profesora Mercedes Pulido, profesora de nuestra Escuela de Psicología, pues todo aquel trabajo inmenso que se hizo, pues se dio al traste, porque no era que funcionara mal, sino era preferible pues quitarle un poco de autonomía a las madres, y entonces tener que sustituirlo por figuras que dependieran más un poco del Estado partido. Pero, otra vez, el estudio Psicodata pues no se mete en eso, en el sentido de que no trata de hurgar allí, sino que refleja la foto. La foto es, el Estado pues aparentemente ha fallado porque la gente no recurre a él, sabe que existen cosas, pero no acude a ellas, no confía en ellas, solo le queda a la familia, tiene una gran preocupación por lo económico, lo político está en el subsuelo de sus preocupaciones, pero cuando le pregunta si quiere participar en política, dice que sí, y mientras más pobre el encuestado, pues con más énfasis o más frecuencia, dice que sí. Es ese entramado de, pareciera que estamos frente a un venezolano que no ha perdido la esperanza, pero que en este momento lo dejaron solo, nadie se encarga de él, pues él tiene que llevar el pan nuestro de cada día a la casa, tiene que velar por la integridad de su familia, porque nadie lo va a hacer por él. Entonces, la política que observa, pues no le llama mucho la atención, pero si encuentra un link entre la política y su necesidad, está dispuesto a participar. Es lo que llamamos, lo que llamaba el padre Dan en el comienzo, la inmensa riqueza, la complejidad que encontramos en este venezolano que se resiste a las etiquetas, María Soli. Es una de las cosas hermosas del estudio. Somos muy dados, por tendencia casi humana, a ponerle etiquetas a las cosas. El venezolano es así, es asado, y opinamos sobre eso. Bueno, una de las cosas que el estudio dice es, cuidado, la etiqueta es bien compleja, bien compleja. Mira, hay una parte, hay una de las dimensiones del estudio, se refiere al duelo. Yo quisiera que ustedes elaboraran un poco más lo que encontraron en esa dimensión del duelo que padecen los venezolanos hoy. Pero eso lo vamos a hacer apenas regresemos en Tres Contigo, nuevamente con el padre jesuita, Dani Daniel Socorro, y el investigador y psicólogo, y doctor en ciencias políticas, Ángel Oropesa.